Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2023 al canal. Estamos en el modo líder pro, estamos en nuestro modo carrera con el pequeño VR y el VR Team. Estamos además iniciando la segunda semana, en realidad es la décima etapa, ha sido una primera semana larga de carrera. Y muy bien en la general, le estamos metiendo 3 minutos a Tadej Pogacar. Vingegaard está prácticamente eliminado desde los primeros días de la clasificación general o de la lucha por el liderato. Hemos tenido momentos muy buenos, con un par de victorias de etapa, incluido el Mont Ventoux en la última. Hemos tenido también una muy buena crono, la verdad, individual. Así que son todo buenas sensaciones. La única mala noticia hasta el momento ha sido el abandono de Van Avermaet, uno de nuestros especialistas en todos los terrenos. Que nos podía solucionar etapas llanas, incluso alguna de media montaña durilla. Pero bueno, bien, es el único punto negro que ha habido hasta ahora en este Tour. Son 171 kilómetros de media montaña los que tenemos hoy por delante, Vulcania y Suar. Vamos a ver qué tal lo podemos hacer. Y de hecho, es una etapa que tiene, veo, algún puerto de segunda. Todavía falta uno para conseguir el máximo en media montaña, me parece. Pero es verdad que también aquí hay que luchar por la victoria de etapa. O sea, que vamos a ver cómo planteamos la jornada. Bueno, mala forma hoy de cara al posible sprint, donde entiendo que llegaremos, salvo que llegue una fuga muy por delante. Mala forma para Van Avermaet, pero máxima para, excelente para nuestro sprinter, lo cual está muy bien. También para nuestro lanzador, para Jonathan Milan, el italiano. Y Molema. Bueno, pues ya no tenemos a Ana para Avermaet. Puede ser un buen momento para mandar a la Tour, que en la general está a 33 minutos. Así que, sin duda, vamos a mandar al francés. A escapada temprana. Y me quedo con ganas de intentar ese puerto de segunda, alguno de ellos. Porque, de que ahora las stats vendría bien. Lo que pasa es que los objetivos aquí en el Tour son otros. Vamos a ver, dependiendo de cómo vaya la carrera, a lo mejor el puerto de segunda que podemos coronar en primer lugar es el último. Si se consigue neutralizar a la fuga antes del final. Bueno, yo creo que vamos a ir por ahí. Etapa de media montaña, la que tenemos por delante. Vestimos, por supuesto, a Mayotte Verde, que es uno de los objetivos de este Tour, aparte de la victoria, en las máximas etapas posibles. Ahí sale Pierre Latour. Vamos a darle de momento a relevar. Aunque insisto que no se vaya demasiado, porque me va a interesar cazar a la fuga antes de ese puerto de segunda, ¿vale? Ya estaré en dos minutos, así que ya le voy a quitar de relevar. Para que además así no gaste tanto. Espero que no se descuelgue. Le tenemos puestos a salir ataques. Y perfecto, bueno, pues son ocho corredores, nadie peligroso para la general. De momento están quedando cinco, hay selección, cuatro minutos ya para la fuga. Cinco y subiendo. Bueno, tampoco me voy a matar para cazarles y más llevando un corredor. Lo único, es verdad que nuestro Sprinter pues no podría obtener la victoria. Están ahora ya por encima de siete minutos, bajando, subiendo siete minutos. Por ahí, que no está nada mal. Ok, vamos a ir parando por aquí porque si os fijáis, ahora mismo se acaban de despegar dos. Hemos cazado a la fuga que iba por delante hace un momentito, justo antes de llegar a este puerto de segunda, que es el último antes de llegar al final, ¿vale? Y me he metido en fuga poniéndole a salir ataques con nuestro protagonista. Y he salido con Champuzán, Smith, Pozovivo, con Sánchez y Leinesun. Son, bueno, gente como Pozovivo, Luis Lea incluso, bueno, pues incluso Champuzán. Gente de montaña, ¿vale? Y ahora mismo se acaban de despegar esos dos. Voy a intentar salir con ellos para intentar llevarnos este puerto, ¿vale? Nos quedan tres kilómetros y medio. A ver si les podemos cazar. Estoy haciendo yo todo el trabajo. Vale, ya estamos, ya estamos. Ok, ok, ok. Aquí podemos tener este puerto de segunda que necesitamos y ya olvidarnos de esto. ¿Es un gregario que aún no ha demostrado nada? Hombre, no. No, no es un gregario que aún no ha demostrado nada. Ha ganado muchísimas etapas, incluidas varias en el tour. Pero bueno, el comentarista a lo suyo, ya sabéis. Periodistas. 31 kilómetros para el final, ¿eh? Tenemos aquí nuestra oportunidad del puerto de segunda. Vamos a ver por qué. Estamos en inferioridad. Aunque de media montaña no vamos mal. No, mierda, mierda, mierda. Dunbar, uf, lo he intentado. Lo he intentado y por un momento... ¿Pogachar? Ah, que es que nos ha cazado el pelotón. Calla, bueno, da igual. A ver, yo ahora necesitaría algún protector bonito. Tipo Johanesen, por ejemplo. Un molema, molema, molema. Que viniera aquí para... Este tipo de cosas intentar neutralizarlas. Porque ahora entre salir a la fuga, estos ataques y tal, me voy a quedar sin rojo. Kilómetro y medio, ¿eh? Vamos a gastar nuestro bote de gel rojo. Esa es la pancarta del último kilómetro. A ver si no ataca a nadie más. Y podemos llevarnos ya a este puerto de segunda. 800 metros. Termino de gastarlo. Y venga. A 600. Esto es medianamente... Bueno para nosotros. Nos hemos despegado. Atención que podemos llevarnos ese tan ansiado puerto de segunda. Lo vamos a conseguir en el tour. Bueno, y esto ya es una obligación menos. Ok. Vale. Vale. Vamos a dar cámara rápida porque esto tampoco tiene mucha más historia, yo creo, ¿no? Bueno... Bueno, vamos a hacerlo, venga. Y así disfrutamos de una bajada. Esto nos va a suponer más puntos. De cara a... Al final. Más stats. Teniendo al máximo. Y estamos, por cierto, en fuga. Aquí con Luis Lea y tal. Pero es verdad que... Muy poquito. Con muy poquitos segundos de ventaja, ¿vale? Vamos a ver si afrontamos la bajada en este grupeto. De siete corredores. Con... Yates. Madúa. Paul Sánchez. Pues hoy vuelen. Es un nivelón aquí. Pero bueno, ya hemos conseguido ese puerto de segunda. Que necesitábamos para subir stats. Ya lo que nos queda por delante son puertos de primera. Que eso sí que aquí en el tour. Pues ya va a ser demasiado duro, ¿eh? Hoy, bueno, veníamos del descanso. No era un mal momento, yo creo. Vamos a dar geles, por cierto. Porque toda la gente... Es verdad que estamos en bajada ya, pero bueno. Vamos en pelotón, ¿eh? De hecho... Bueno, así. Voy a poner... Que me prepararan el sprint, pero todavía no se puede. Estamos lejos todavía, ¿eh? Son 22 kilómetros. Es verdad que hay buena parte de la bajada. Pero bueno, nos ha salido bien. Era un poco la idea cazar a la fuga antes del puerto de segunda. Y luego pelear por él. Y hemos estado donde teníamos que estar. Ya es verdad que nuestras stats de media montaña, de colina, están bastante bien. Lo único que necesitamos, bueno, pues es montaña. También ganar esta etapa nos vendría bien porque está clasificada como de media montaña. Y entiendo que nos queda alguna de esas también por ganar, ¿no? Ya llega un momento que se me olvida todo. Porque hay tantos puntos de los que estar pendiente, tantas stats y tal. Que llega un momento que me pierdo. Lo que no hay que perder es la cabeza del grupo. Vamos a ir recuperando. A lo mejor ya si me dejan preparar. No, todavía no. Lo mismo por no ser etapa llana no dejan preparar el sprint. No sé. Pozo vivo. Que vuelve a intentarlo. Juan Ayuso, el español aquí. A la izquierda el danés con Nielsen. Y Ben Healy, el irlandés. Que quiere celebrar San Patricio. Con un demarraje. Hindley. He visto también. No sé si era Simon Yates. Sí, el que va por delante también. Mucho movimiento por aquí. Vale, vamos a ver. ¿Cuántos quedan? 16 kilómetros. Yo creo que para esta parte de bajada y tal. Y el final nos vamos a poner a... A Van Aert. Ya, por cierto, se ha recuperado de la enfermedad que tenía Van Aert. Vamos a ponernos a Van Aert protegiéndonos. Me iba a poner a Molen para ser bajada. Vamos a poner a Van Aert. Y que ya nos escorte hasta el final casi. A ver estos... Que no se nos vayan. Que quedan 15 kilómetros. Van a ir comandando la persecución. Solo 9 segundos. Le voy a decir nada más que alguien ayude. Vamos a decirle a Bauke Molenva. Que ayude también aquí en la persecución. Está todo el pelotón de hecho decidido. A que la fuga no cristalice. Y que se acabamos de neutralizar. Menos de 14 ya por el final. Final trepidante. En bajada. Hasta llegar a la última zona de los últimos 7 o 8 kilómetros llanos. Según vemos ahí. 5 a lo mejor. Y hay muchas intentonas de fuga. Cuidado, cuidado. No queremos accidentes. Que el Tour está muy bien de momento. Por cierto, no voy manejando a BNPool. O sea, sí a BNPool. No creo que haya problema. Me da un poco de miedo cuando no lo manejo. Porque pueda perder tiempo, cortarse y tal. Es verdad que ahora llevamos cierta ventaja en la general. Eso pues es tranquilidad, ¿no? Pero... Me entendéis, ¿verdad? Porque de vez en cuando el juego hace cosas... Extrañas. Vale, nos cuentan con nosotros. Porque se va a llegar al spin masivo. Estaría bien que me dejara preparar el spin. Pero no... No me deja. Vale. A lo mejor si pongo la orden de favorito para la etapa. A lo mejor ahora. Bueno. Vale. No pasará. Por cierto, lo que no me he dado cuenta... Ha sido el spin de intermedio. La verdad es que se me ha pasado. Y van por delante... ¿Cuánto era el grupo? ¿Seis, siete puede ser? No quedaban muchos puntos. No sé si lo habrá pillado en algún punto de forma automática. Porque es verdad que... Para este tipo de olvidos está el rol, ¿no? El ir a por el mayor verde que lo tenía puesto. No sé. Sinceramente no me he dado cuenta. Iba más pendiente del tiempo de la fuga y de cazarles y tal. Que de otra cosa. El mayor verde, pues... No deja de ser objetivo principal también de este tour. Vale. Estamos en un corte de quince. Un contraataque por ahí de un corredor de líder, ¿puede ser? Es que el mosf, quizás. Últimos cinco kilómetros. Vale. Llevo a Van Air protegiéndome, lo cual está muy bien. Le vamos a dar su gel azul. Y si llegamos en este grupo de quince... No creo. Pero si llegáramos, más posibilidad es todavía para nosotros. Vale. Nos acaba de cazar. Es Van Barrel el que estaba por delante. Cuatro kilómetros. Aquí está Van Air. Ya no voy a cambiar, yo creo, de lanzador, ¿eh? Ya que este Van Air ha ido a mí, me quedan tres y medio. A ver si me pongo a su rueda, como me lleva. Es que leemos por delante. Luis Leon Sánchez. Por cierto, me voy a tomar el gel azul. Dos y medio. Dos kilómetros. Nos lanza bien Van Air. Nos lleva en cabeza prácticamente. Uno coma siete. Vamos Van Air. Venga, acelerar, no frenes. Llegamos bien colocados, ¿eh? No sé cómo es el final. Último kilómetro. Van der Poel, atención. Van der Poel ha salido muy pronto. Cuidado con esta curva. Vamos aquí a su rueda. Muy buena rueda de Van der Poel. Vamos a llegar. Nos podemos hacer con otra victoria. No sé yo. Me estoy dando cuenta que tenía que haber empezado por aquí. Antes del último kilómetro. Porque tenemos una barra de sprint ya bastante decente. Y nada más, sin estar cansado. Tenía que haber empezado antes. Pero bueno, ha habido que negociar bien esta curva. La verdad es que la rueda la hemos pillado muy bien de Van der Poel. Y no sé ya al final. Sí, sí, sí. Esto es nuestro. Esto es nuestra otra victoria de etapa para nuestro equipo y para nuestro sprinter. Nuestro puesto es este. El más alto del cajón. Nueva victoria de etapa. ¿Esta cuál es ya? ¿La tercera puede ser? No sé si es la segunda o la tercera victoria de etapa que llevamos. Muy bien. Mayot amarillo para nuestro compañero Ebenepul. Mayot verde para nosotros. Y aquí vamos a ir ya adquiriendo una ventaja importante en el verde. Luis León Sánchez. Mejor escalador. Líder juvenil Ebenepul. Pues van a ser unos cuantos puntos porque nuestro protagonista ha sido primero y Van Aert ha sido tercero. Muy buen lanzamiento. La verdad nos ha hecho bien no cambiarle por Milan ya ahí al final ya que estábamos colocados. Me he arrepentido solo un poco de eso de no empezar antes porque tengo fuerzas para empezar antes en sprints puros. No me he acordado bien cómo era este pero bueno. Podría haber empezado un poquito antes para ir más tiempo al máximo y sobre todo yendo con forma excelente. Entiendo que habremos cumplido objetivo de ganar etapa y probablemente tengamos mejor forma todavía. El estado de gracia para la siguiente es posible. Vale. No ha habido ninguna desgracia. Nadie se nos ha caído. Nadie se nos ha puesto enfermo. Esto en la general se traduce en que Ebenepul sigue siendo líder. No ha habido cambios. Y lo único, bueno, Van Aert ha picado algún segundito porque pelota va a entrar un poquito por detrás. Es sexto. No es tampoco un gran objetivo meter a Van Aert en el top 10. Si entra de rebote porque es buen gregario, perfecto. Pero si no, pues tampoco pasa nada. Vale. Y vale, pues aquí tampoco hay mucha más historia. Luis Leo Sánchez que hoy parece que iba con estado de gracia. Somos líderes en el verde. Aquí veis casi 60 puntos, eh. 57 de diferencia. Esto ya va tomando muy buen color. Bueno, 57 con Luis Le. Pero con Philipsen 67. O sea, más todavía. Esto está muy bien. Sí, sí. Ebenepul líder del blanco. Líderes por equipos. Y en la combatividad que tenemos por aquí a Molema y a la Tour. Bastante lejos, ¿no? Creo que se puedan meter. Luis le lleva casi 750 kilómetros. También van a ver, Maed, su retirada. No sé si aquí nos ha fastidado un poco porque creo que era el que estaba apuntando por este título para nosotros. Pero bueno, la combatividad tampoco es que me importe especialmente. Puntos. Pues, ojito, 100 puntos para nuestro equipo. Con ese primer y tercer puesto. Que es un botín realmente impresionante. Casi 2100 puntos. 2085. Y le sacamos una barbaridad al segundo. Que es Emirates. Así que si os ha gustado esta nueva victoria de etapa. Victoria en una etapa considerada, insisto, media montaña o accidentada. Esta nos viene bien también para subir stats a final del Tour. Machacad el botón me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien. Pasadlo bien. Pasadlo bien.